Primera de Pedro 5 Hermano, ruego a los ancianos que están entre vosotros Los ancianos no son los de muchas canas, sino los que tienen el Espíritu Santo Ok, no vayas a creer que porque alguien ya tiene canas ya es sabio No hermano, las canas han engañado a muchos Ok hermano, ancianos son los que tienen el Espíritu Santo Ok hermano Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos Ya Pedro, experimentado, ya anciano, ya no vemos ese Pedro impetuoso Señor Yo me voy contigo hasta la muerte Bueno, todavía tenía esa personalidad, pero ya era un hombre entrado en años Y ya hermano, pues había dejado sus ímpetus a un lado Ok, pero siempre conservó esa personalidad, ¿no? Digamos, claro que sí, lo que no convenía porque pues a veces esa personalidad le benefició, ¿verdad? Ok hermano, en ciertas circunstancias Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo Él lo vio y también lo negó Ok hermano, que soy también participante de la gloria que será revelada De aquí aprendemos que la gloria no ha sido revelada, manifestada Hoy es la gracia, mañana es la gloria Hoy no es el tiempo de la gloria todavía Vamos por partes, ya salimos de la ley, ahora estamos en la gracia Acabada la dispensación de la gracia, viene la gloria Ok hermano, que es la última Ok hermano Muy bien hermano Entonces también aquí Pedro dice, yo también, ¿verdad? No nada más ustedes, ¿o por qué? Ya soy viejito, ya no soy participante de la gloria venidera Ok hermano, acuérdate toda la creación gime a una, ¿verdad? Por ser libertada Así es hermano Apacentar la grey de Dios Hermano Estás sirviendo a otros, apacentando a otros Sin que por esto te hagas llamar al pastor y cobrar obviamente Ok hermano Que está entre vosotros, cuidando de ella, como cuerpo que somos Los miembros se preocupan unos por otros No por fuerza Si fuera por fuerza lo estarías haciendo por ley Sino voluntariamente, es culto voluntario No voluntariamente, no por ganancia deshonesta A veces no quieren el dinero porque no tienen dinero que darles Pero se enseñorean de sus vidas Y los hermanos, pues los caciquean Así es hermano Ok hermano, sino con ánimo pronto Con la longanimidad que nos da el Espíritu Santo No como teniendo señorío, no manipulando Ni dominando a los hermanos Sobre los que están en vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey, como se le pidió también a Timoteo Que fuera ejemplo en toda doctrina, en toda humildad, en pureza, en amor Ok hermano Sino siendo ejemplos de la grey Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Ok, si hermano Todos tenemos que pastorear Pero por favor, no te hagas de amar pastor Eso no es de la iglesia verdadera Eso es de la iglesia apóstata Ahí hay pastores, obispos, yáconos, nuncios, arzobispos, papas Hermano, quien sabe que tanta jerarquía de miseria hermano Muy bien hermano Así es también laicos y seglares Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Ok, que vamos a pensar una coronita así Bueno la corona implica siempre pues autoridad verdad Ok, pero al decir gloria pues nos remite al cuerpo glorificado verdad Ok hermano La corona de justicia que habla también Pablo Corona incorruptible de gloria Y esto también tiene que ver con la autoridad que vamos a llegar a tener Pero si hoy no estamos teniendo autoridad sobre la criatura vieja Pues dudo mucho que te asignen un reino hermano Ok hermano Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos Perdón hermano Sujeción a Cristo A los ancianos son digamos gente que tiene cierta experiencia Justamente un anciano jamás se va a enseñorear verdad Alguien que es espiritual jamás se va a enseñorear De aquellos a quienes les habla Si es verdaderamente un anciano O sea un temeroso Ok hermano Hay que estar sujetos a Cristo hermano A los A este en este caso claro que si Escuchar lo que te dicen Ok hermano Así es Hay niveles claro ok Y todos sumisos en unidad Unos a otros Revestidos de humildad Viviendo hermano En esa pobreza espiritual bendita Porque Dios resiste a los soberbios Ok ok No se necesita dinero para ser soberbio hermano Ok hermano Y da gracia a los humildes Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Humillate ante Dios Para que el los exalte cuando fuere tiempo Y el quiere exaltarse a si mismo En todo momento en ti Humillate Que quiere decir humillarse Reconocer y obedecer Echando toda vuestra ansiedad Todos vuestros miedos Todas vuestras preocupaciones Sobre el Amén Echa tu carga Sobre el Tu no la puedes cargar ni yo Ya lo intentamos Esta muy pesado hermano Ok hermano Echando toda vuestra ansiedad sobre el Porque el tiene cuidado de vosotros Es nuestro padre Sed sobrios No solamente hermano Es un llamado a que dejes el tonayan Y dejes de drogarte Sino hermano Sobrios de doctrinas Sobrios de sentimientos De la televisión Que emborracha El celular El arte Las religiones Ok hermano Sed sobrios Y velad Toda la iglesia de Dios Está velando Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Y a quien quiere devorar Pues a quienes ya se pusieron en marcha Hermano Así es Entonces al cual resistir Firmes en la fe Toma la armadura de Dios Para que puedas echar afuera Los dardos Encendidos del diablo La codicia La envidia La drogadicción La altanería La altanería La soberbia El miedo Los deseos de venganza El robo El hurto La masturbación La masturbación También Para que dejes de culpar A los demás Y de creerte mejor Que los demás Ok Sabiendo que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo Bueno pues si consuela Saber verdad hermano Que no somos los únicos Ni el único Como Elías también pensaba Que era el único De la tierra Y sin embargo Había siete mil Que no han doblado Sus rodillas Ok hermano Más el Dios de toda gracia Que nos llamó Verdad De Egipto A su gloria A anunciar hermano La luz en las tinieblas Después que hayáis Padecido un poco de tiempo Todo este tiempo Es padecimiento Pero hermano Este padecimiento Esta leve Tribulación O padecimiento Esta generando Un mayor peso De gloria en ti Estas no son Padecimientos Por pecador Sino todo lo contrario Por caminar en justicia Bueno cambia totalmente Porque si Sufres por pecador Pues hermanos Es lo más natural Verdad Ay pobrecito Está en el hospital Pues si pero ayer Mató a su novia Cuate Ok hermano Un poco de tiempo El mismo El mismo Nadie más Te puede perfeccionar El único perfecto Bueno Después de que hayáis Padecido un poco Te perfeccione Te afirme Te fortalezca Y establezca En su iglesia Hermano A él sea la gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén Dios lo bendiga hermano Vamos a dar gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!